Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenos días, comenzamos el Braserillo, hoy 11 de julio de 2017, dispuestos a que nos acompañen en este tiempo de tertulia en un martes ya caluroso, en un julio quería decir, ya caluroso, suben las temperaturas otra vez, vuelve el verano puro y duro con olas de calor que incluso en Andalucía en algunos puntos puede alcanzar mañana los 45 grados, así es que en Toledo no andaremos muy lejos seguramente. Tengan cuidado por eso, por el calor precisamente y también por lo que pasa en el mundo, si van a San Fermín que no les pille un toro, por supuesto, que están ahora en plena faena con esos encierros todos los días. Pero ya sabemos que el techo de gasto aprobado por el gobierno previo a lo que deben ser los presupuestos generales del Estado del 2018, se aprueba con un gasto mayor, es decir, superior a los 190 millones de euros con respecto a este año 2017. 190 millones de euros, quería decir. Bueno, en cualquier caso vamos a hablar de ello, del techo de gastos si es suficiente, se va a aprobar con el apoyo de prácticamente los mismos partidos que aprobaron los presupuestos de este año. Y hoy se cumplen 20 años del asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, en sí un acto de conmemorativo que se ha celebrado prácticamente en toda España, aunque ha habido sus peros o sus polémicas, incluido en la capital de España, aunque al final la alcaldesa ha tenido que rectificar y participar en los actos de homenaje a Miguel Ángel Blanco. De ello también hablaremos. En Castilla-La Mancha la lista de espera está, al parecer, en unos 99.000 castellanos manchegos, un poquito más de 99.000. Es mucho o poco, es menos que hace nueve años, según el consejero de Sanidad, pero vista la cifra, la verdad es que parece mucho, ¿verdad? No sé cuántos castellanos manchegos necesitarán de tratamiento específico, esperemos que no tantos o no muchos, pero ojo, son un buen pico. De ello hablaremos también de las listas de espera y del posible adelanto electoral en Castilla-La Mancha. Se vuelve a hablar de él. Hoy, precisamente, el presidente, Emiliano García Page, ha dicho que iba a hablar sobre ese asunto con la ejecutiva del partido y el propio Molina, de Podemos, ha dicho que no le asustaba el hecho de que se adelantara en las elecciones porque Podemos estaba preparado. De ello vamos a hablar con Antonio González Jerez. Buenas noches, Antonio. Ahora, buenas noches. Con Orlena de Miguel, buenas noches, Orlena de Ciudadanos. Buenas noches. Carolina Agudo, el Partido Popular, bienvenido PP, después de dos semanas ausente. Buenas noches, encantada. Ñaki Raskin, de Podemos. Muy buenas noches. Santivera, PSOE. Muy buenas noches. Y Fernando Amo, ganemos Toledo, también bienvenido después de semanas de audiencia. Sí, nosotros somos como era antes del Guadiana, que aparece y desaparece, y ahora ni aparece ni se le espera. Las lagunas de Ruizera ya andan. Sí, bueno. Poquito a poco. Un poquito flojas, pero andan. O sea, que todavía aparece. Bueno, Antonio, techo de gasto. Bueno, es que empezar diciendo para los espectadores que es la máxima cantidad que se puede gastar el Estado, presupuestariamente hablando, porque cuando hablamos de techo de gasto, ¿qué será eso? Pues un poco resumido, pues esa cuestión, que es un aspecto fundamental para la aprobación de los presupuestos, además, con todo ese equilibrio también de fuerzas políticas. Tanto que las previsiones eran 175 a favor y 174 en contra, o para matizar, porque el representante canario se abstiene. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión importante para el funcionamiento de cualquier país. Me parece, en este caso, que se llegue a un acuerdo en estas cosas y en Castilla-La Mancha, teníamos que ser más conscientes que nadie, que tener unos presupuestos, y en este caso un techo de gasto, es fundamental. O sea, para funcionar de manera ordenada y adecuada, yo creo que es una buena noticia. Además, una noticia que también es, digamos, previa y necesaria para los presupuestos autonómicos. Es decir, también no hay que olvidar esta cuestión que la aprobación del techo de gasto a nivel nacional posibilita también el desarrollo o la aprobación de los presupuestos autonómicos. Con lo cual, en este caso, sí se ha llegado a un acuerdo, me parece, una gran noticia. Insisto, porque además en Castilla-La Mancha, como sabemos de las consecuencias nefastas que tiene no tener un presupuesto, pero yo creo que lo tenemos que apreciar todavía con una doble, de manera doble. Así que, bueno, yo creo que es un ejemplo de que se pueden llegar a acuerdos. Y hay varias fuerzas políticas, no dos, como en el caso de Castilla-La Mancha. Ha habido al menos cuatro fuerzas políticas que posibilitan que España tenga, precisamente, un presupuesto. Con lo cual, yo creo que a ver si el ejemplo cunde. ¿Porbena? Bien, pues sí, coincido con él en que es muy importante que hay que poner en valor que haya habido un acuerdo, finalmente. Creo que además era una oportunidad para la oposición, en este caso para Ciudadanos lo ha sido, para poder introducir alguna cosita más de nuestro programa. En nuestro caso ha sido bajar los impuestos. Nos ha costado mucho porque decía el Partido Popular que no se podía, que no había margen, porque prefería que el margen estuviese en 2019, así más cercano a las elecciones, que ahí calculaban ellos que ya habría margen. Y hemos demostrado que se podía, se podía cuadrarnos las cuentas, y además siguiendo la senda de déficit que nos había marcado Europa, porque está ajustado al déficit europeo. Entonces, para ver, sé que es una buena forma de empezar para los presupuestos de 2018. También es verdad, una cosa que apuntaba, que deja un margen un poco más amplio para los presupuestos de las comunidades autónomas para 2018. Si es que tenemos suerte, en Castilla-La Mancha ya se cierran los de 2017 y podemos negociar un acuerdo bueno en presupuestos para 2018. Pero de momento, como todavía estamos jugando en este año, que se nos va a acabar y seguimos jugando con los presupuestos de 2017, pues en fin, por lo menos ver que poder se puede llegar a un acuerdo, se puede, si se puede llegar a acuerdos, por lo menos donde está Ciudadanos, se puede llegar a acuerdos. Tu turno, Carolina. Quiero coincidir con Orlena y Antonio, ¿no?, de la importancia de la aprobación de este techo de gasto, que además viene con un aumento respecto al año anterior. Es decir, que para el ejercicio siguiente del año 2018, el gobierno español podrá gastar 1.500 millones de euros más en gasto social, en gasto educativo, en inversión, en el ámbito público, y yo creo que eso es algo para aplaudir al gobierno de España, sobre todo, como decían los dos compañeros anteriores, por esa negociación, esa capacidad de negociar, de llegar a acuerdos que se ha conseguido con el gobierno y varios grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para aprobar este techo de gasto, que es la antesala a unos, estoy segura, buenos presupuestos para el año 2018, que también se tendrán que negociar y llegar a acuerdos con el resto de grupos parlamentarios, pero creo que nos acercan ya a esa total recuperación económica o acabar por fin con la crisis económica, pero sobre todo llegar a ese objetivo 2020 que tiene el gobierno de Mariano Rajoy de conseguir 20 millones de españoles trabajando en el año 2020. Y como se ha comentado aquí, yo creo que eso debe servir como ejemplo o debe fijarse en ello el gobierno de Castilla-La Mancha. Han pasado tres meses desde que los presupuestos regionales no salieron adelante y todavía no sabemos nada. Y yo creo que aquí estamos ante dos modelos muy diferentes entre el gobierno de España y el gobierno de Castilla-La Mancha, un gobierno de ir a dar un por Mariano Rajoy, el gobierno del consenso, del diálogo, de hablar con el resto de fuerzas políticas tras el panorama que quedó tras las elecciones generales y el aislamiento que tiene el señor García Page en Castilla-La Mancha, que tiene a dos grupos políticos, con el suyo tres, y es incapaz de hablar ni con uno ni con otro. Y a ver si aprende un poquito. Iñaki, sí, bueno, yo diría que el personaje del día es don Pedro Quevedo Iturbe, que como tenía que aparecer la palabra venezuela, es venezolano, por cierto. Y de padre nacido en Caracas y de madre vasca, o sea que lo tiene todo para estar hoy aquí en esta tertulia. Pedro Quevedo, digo que es el protagonista porque es la persona que con su abstención posibilita que se apruebe un techo de gastos con el que nos hagamos de acuerdo. Nos parece que el Partido Socialista podría, por lo menos habrá intentado, haber conseguido que su socio, porque no nos olvidemos que el socio del Partido Socialista, el señor Quevedo de Nueva Canarias, pues hubiese sido consecuente con ese pacto que tienen. Bueno, nosotros lo que entendemos es que hay una alternativa real, y se ha demostrado, la cosa es que luego la gente no haya tomado esa determinación de votar en contra, me refiero al socio del PSOE, de Pedro Quevedo Iturbe. Pero, efectivamente, existe una alternativa al gobierno de Rajoy, y en ese sentido nosotros pensamos que hay que hacer encaje de bolillos y, de verdad, tomarnos bien en serio este asunto porque podemos sacar, por supuesto, democráticamente al PP de las instituciones. Tras la aprobación del Z, donde fue Ciudadanos quien apoyó al Partido Popular, pues ahora con el tema de lo de hoy es el techo de gastos. Estamos facilitando la labor al partido más corrupto de la Unión Europea. Bueno, pues nosotros decimos que siempre vamos a colaborar con quien quiera apoyarnos y nosotros apoyaremos a quien quiera estar por esa labor de sacar al Partido Popular de las instituciones. El PSOE ha dicho que sí, que se opone, pero claro, si se opone o no, pues queda la cosa como ha quedado. Y aunque el pacto de Quevedo y el PSOE fuera electoral, pues hay decisiones estratégicas que requieren coherencia y entendemos que eso nos ha producido hoy. Además de todo, pensamos que ha sido utilizado como tonto útil. No sé, le he hablado en esos términos, pero Montoro se ha jazado de ello, hablando del papel de Quevedo. Le ha faltado decir eso, que es un tonto útil. Yo no creo que sea tonto, pero útil desde luego sí lo está siendo. Y en ese sentido, pues no podemos decir otra cosa más que hay que seguir avanzando. Ha habido un cambio que entendemos positivo. En este caso de Guatepeor hemos ido a Guatemala. Me refiero de la gestora al nuevo PSOE de Pedro Sánchez. O sea, que estamos mejorando. Y bueno, a ver si por ese camino somos capaces de entendernos. Bueno, en cualquier caso el que uno no piense o vote una cosa distinta a lo que uno vota no hay por qué llamarle tonto. No, no, sí, yo no le llamo tonto. Digo que Montoro, he dicho que Montoro lo utiliza de contútil. Entonces es mucho tonto. Montoro lo utiliza de contútil. Yo no soy Montoro. Yo no soy Montoro. Hace de que hubo alguien que dijo que el número tonto será infinito. Ahí dicen que hay más que botellines. Sí, claro. Pero a ver dónde está. ¿En qué lado? Te toca, Santi. Aventuro un programa en el que hoy parece ser que el Partido Popular responsabilizará al señor Paje sobre algo que pasará en el Congreso de los Diputados y que Podemos pues no va a estar a gusto nunca con el PSOE. Vote sí, vote no, vote hasta enciar. No, es decir, la verdad es que eso del tonto útil, bueno, pues no sé si será uno, serán 175 hoy los que voten a favor en el Congreso. Pero bueno, yo por supuesto no seguiré por ahí. Creo que hay que explicar a los ciudadanos totalmente y de manera muy clara que todo el concepto de techo de gasto viene al fin y al cabo de una crisis brutal económica que sufrimos en los años 2009-2010 y que en base a la aprobación de una ley de estabilidad presupuestaria se le dice a las administraciones públicas que no pueden gastar todo lo que quieran y se les pone un techo de gasto. Techo de gasto a todas, al gobierno de la nación, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Y ese techo de gasto es el paso previo, el paso fundamental a la aprobación de los presupuestos. Eso va a marcar la inversión en políticas sociales. Políticas sociales que veo que Podemos tampoco ha hablado mucho de políticas sociales aunque luego nos jactaremos en nuestros programas de ser los más sociales y en este caso el Partido Popular tampoco ha hablado mucho de políticas sociales. Eso sí, lo entiendo y lo comparto en base a los recortes que se han hecho en comunidades autónomas como la nuestra con la señora Cospedal. El Partido Socialista no puede estar a favor del techo de gasto por cuanto supone un modelo de ajuste social muy injusto. Muy injusto que al final lo que va a hacer es que las clases que más lo necesitan sean las que más lo paguen. Creo que hay que aclarar en este caso que el porcentaje de gasto social va a ser similar a lo que se gasta en Rumanía o Lituania. Estamos hablando de un porcentaje de gasto social en torno a un 38%. Por supuesto al Partido Socialista le preocupa ese dato previo a los presupuestos de 2018 porque se van a sentar las bases aquí. Antes que comentaba la compañera de Ciudadanos y sí me gustaría que me lo explicara su propuesta de rebaja de impuestos me gustaría que me lo explicase porque yo no sé la rebaja de impuestos a quién va dirigida si va dirigida a todos por igual va dirigida a los que más tienen va dirigida a los que menos tienen y encantado lo escuchamos no solo yo sino por supuesto todos nosotros. Creo que es importante de cara también a los presupuestos de la comunidad autónoma es la base en la cual la comunidad autónoma va a saber el techo de gasto que tiene y me llama poderosamente la atención y no me puede dejar de hacer gracia compañera del Partido Popular que cuando es quien aprueba el presupuesto Rajoy es responsable es quien negocia y cuando ustedes en las Cortes de Castilla-La Mancha pues no hacen mucho eso de negociar y mucho de aprobar pues es que el irresponsable es el otro es decir no se puede decir una cosa en Toledo y otra en Madrid que es lo que históricamente ustedes están haciendo y al final les pasará factura otra cuestión que tenemos que tener muy presente es la seguridad social la abundante deuda que hay en la seguridad social ahora mismo de las instituciones por lo menos quien más está sufriendo en este caso la deuda es la seguridad social la lucha de las pensiones hablemos de las pensiones que están aseguradas las pensiones no están aseguradas las pensiones ahora podremos decir alguna serie de datos porque toda la minoración de impuestos al final vamos a ser claros si no se coge no se va a destinar a otra cuestión ya sea gasto social o ya sea en este caso otro destino es decir todo eso a mí sí me gustaría en este caso que Ciudadanos que es el gran soporte en los presupuestos del Partido Popular en este caso que lo explicara yo creo que en este caso la aprobación del techo de gasto por parte del Partido Popular no puede ser no puede contar con el voto a favor del Partido Socialista por cuanto no se nos asegura una recuperación real de los derechos sociales en España yo creo que eso aunque el compañero de Podemos no le guste que el PSOE ahora también vote en contra del PP antes decía que la abstención no le gustaba bueno pues yo creo que el Partido Socialista de manera congruente aunque no le gusta Podemos no puede votar a favor de ello entre otras cosas porque con el grupo socialista tampoco se hayan hecho grandes esfuerzos para llegar a acuerdos esos brillantes acuerdos y me parece decía Carolina que ha sido brillante bueno pues no creo que haya sido tan brillante la labor del señor Rajoy no podemos votar a favor de sus acuerdos ni en el Congreso ni en este caso por supuesto en el Senado Ronaldo bueno pues en fin por centrarme un poco en el tema del techo de gasto efectivamente como decía Antonio pues eso es el límite que se le pone a las cantidades que se destinan por parte de los presupuestos a la administración y el origen está efectivamente en el rescate no rescate en el rescate a medias en el hecho de que hasta ahora hasta que no tengamos un déficit inferior al 3% pues periódicamente pues viene gente de la Unión Europea a vigilar que seamos buenos chicos ¿no? los que llamaban hombres de negro y que esa es la situación entonces ¿qué es lo que está detrás de esto? bueno pues lo que está detrás de esto es un modelo social y económico y político ideológico perfectamente defendible ¿no? basado en los postulados liberales en el individualismo en el afán de privatizar que es una cosa que efectivamente está dentro del margen constitucional igual que el otro modelo socialdemócrata o de bienestar pero que esto debería explicarse a la gente ¿no? o sea reducir impuestos impuestos directos pero mantener impuestos indirectos un IVA del 21% por ejemplo en el consumo eléctrico pues eso atenta gravemente contra las rentas más bajas a las que se pretende pues darle una pequeña limosna con una mínima rebaja de impuestos en el RPF que yo espero que no tenga que no tenga truco ¿no? el truco está en que hay gente que tiene que declarar hacienda porque recibe a través de dos pagadores las cantidades y entonces el mínimo exento ya es distinto y eso le hace probablemente pues tener que declarar aunque su renta no esté por en ese punto y otro pues que normalmente la gente pues equipara a hacer la declaración de la renta con pagar impuestos cuando realmente a través del juego de la retención lo que nos quitan cada mes en la nómina pues entonces mucha de esa gente probablemente te perderían el derecho a una deducción o sea que realmente espero que en este caso esa rebaja propuesta no tenga truco esto es algo que veremos porque la letra pequeña la letra pequeña pues en fin Montoro que es hábil pues imagino que estará al tanto y decir que este techo de gasto que a mí se me antoja demasiado pequeño porque si la economía está creciendo al 3% el techo del gasto va a crecer solo al 1% luego entonces ahí queda un margen para mayores políticas sociales con una política fiscal que está basada sobre todo en los impuestos indirectos que son injustos porque los pagamos todos por igual con relación a nuestra renta y también con un reparto del déficit entre los ayuntamientos el Estado y las comunidades autónomas que perjudica a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos lo que quiere decir que perjudica principalmente al gasto social en educación en cuidados sociales y en sanidad entonces después cuando veremos y tratemos el tema de la lista de espera de sanidad pues entonces pues veremos que una de las dificultades para luchar contra esta lista de espera pues está precisamente en el modelo social que decidimos con políticas como el techo de gasto por ejemplo entonces a lo largo del año nos quejamos que nos quedamos cortos en medios para estos tipos de gasto y resulta que ahora que tenemos la posibilidad de poner un techo de gasto más alto pues optamos por un techo de gasto más bajo y luego nos quejaremos de que el colegio no tiene polideportivo o que los techos de los hospitales se caen tenemos cinco minutos luego seguimos pero yo creo que me mando la palabra Fernando desde el punto de vista didáctico lo ha explicado muy bien aunque bueno al final pues lógicamente se ha notado su tendencia hacia un modelo claro pero es lógico y natural eso es normal pero está muy bien explicado y yo creo que además en este país hemos tenido un recorrido histórico de diversos modelos ha gobernado muchos años el partido socialista otros el partido popular ahora hay una nueva política que necesita acuerdos y al final el ciudadano efectivamente en su percepción particular y personal pues percibe si paga más paga menos impuestos si el IVA etcétera etcétera yo creo que el ciudadano tiene suficientes elementos de juicio para determinar que un modelo más liberal es mejor para él o más intervencionista es mejor para él yo creo que en ese sentido afortunadamente el histórico de este país permite a cada cual determinar a la hora de votar pues es el modelo que más le conviene y a la hora de las urnas pues creo que está reflejado es cierto que vivimos en los últimos años una digamos con respecto a años anteriores una situación más excepcional que es que nos controlan o sea nos controlan la ley de Europa nos indican hasta dónde podemos llegar por el tema de los años de la crisis y lógicamente este es un digamos una cuestión un elemento que ha perturbado de alguna forma los años los años anteriores pero ahí lo tenemos en cuenta y yo siempre insisto cuando un gobierno pasa cuatro años al final se examina aplicado de políticas sociales educativas asistenciales impositivas de infraestructuras y al final el ciudadano tiene la oportunidad de evaluar y ya está no creo que ya tenga mayores historias y determinará si realmente lo ha hecho bien o lo ha hecho mal por alusiones de todos los grupos voy a explicar lo de la bajada del IRPF no solamente la exención de hacer la declaración de la renta que eso como bien decías con dos pagadores ahora antes la deducción variaba y ahora no están exentos también con dos pagadores pero antes estabas exento y además no te retenían tanto de IRPF hasta 12.000 euros ahora hemos conseguido que no se retenga nada de 12.000 a 14.000 euros es decir todos los milieuristas dejan de pagar IRPF a lo largo del año es decir más dinero en el bolsillo también para consumir que luego explico lo de los impuestos y la curva del AFEL que lo voy a intentar decir también muy sencillamente luego también hay una rebaja entre los que cobran 14.000 euros al año y hasta 17.500 que se van a ahorrar unos 400 euros al año en impuestos no que no solo no lo vayan a pagar sino que no se lo retienen de la nómina todos los meses y además se ha introducido hablando de para quién iba a ir no sé si es la gente más favorecida o la menos favorecida también se han aumentado las deducciones para antes sabéis que para las madres trabajadoras con niños de 0 a 3 años se les devolvía o 100 euros al mes o 1.200 a final de año en la declaración de la renta pues ahora se ha aumentado esa deducción también para los que tienen dependientes a su cargo y personas mayores yo creo que es bastante es bastante ayudar a las clases medias y a las clases menos favorecidas yo creo que ha sido un muy buen trato en cuanto decían que eso que ese dinero esos 2.000 millones que se van a detraer de los presupuestos bueno pues no solamente no van a dejar de invertirse dinero en cosas en medidas sociales sino que según esa curva del AFEL que está más que demostrada que funciona cuanto más dinero tenemos en el bolsillo más consumimos y más se reactiva la economía luego hay más crecimiento y si ese dinero que se queda en los bolsillos es para la gente para la clase media que ha sido totalmente aplastada durante esta crisis en fin yo lo veo más que justo que sea tengamos que apoyemos a esa clase media para que sea la que siga sacando adelante el país en cuanto a ver vamos por grupos también Podemos me parece muy gracioso porque yo lo único que colijo del no de Podemos al techo de gasto es que lo dice el PP porque como es del PP es que no si lo dice Ciudadanos también es que no si es una propuesta del Partido Socialista pero no es del líder que nos gusta también es que no entonces en fin si me puede decir exactamente que es lo del techo de gasto que parte de este acuerdo de techo de gasto no les parece bien porque si que lo ha dicho el Partido Socialista aunque esté en desacuerdo pero de Podemos sigo sin saber concretamente que es lo que les molesta sobre nada aparte de eso de querer echar a determinados partidos de las instituciones y solamente por concretar haganemos que me ha parecido curioso el margen que si crecemos al 3% y solamente crece al 1% al techo de gasto no se sabe Fernando que debemos el 100% del PIB ahí está el margen hombre hay que pagarlo ya tenemos hipotecados a nuestros nietos también a los bisnietos a los tataranietos en fin habrá que ir pagando eso nuestras deudas también la deuda de la seguridad social que hablaremos más adelante como ha apuntado Santiago vamos a publicidad volvemos dentro de un instante no se vayan hasta ahora chau 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 ¡Gracias!